Estos son los cassettes y nosotros usábamos los cassettes para escuchar música y también para grabar música. Grabábamos la música de la radio y luego la escuchábamos en algún reproductor. En mi caso, yo creo que el caso de muchas personas, era que poníamos la radio en nuestra habitación y empezábamos a cantar. Yo creía que era súper bueno, es decir, yo me sentía cantando igualito al que cantaba en la grabación y me convencí de eso, dije oiga, yo soy muy bueno. Cuando salí un día a cantar pues creyendo que era muy bueno, yo tuve la ventaja de que alguien me dijo, uy hermano, usted es malo, usted está cantando desafinado. Realmente lo está haciendo mal, no se ha dado cuenta y qué sorpresa, pues no, realmente no me había dado cuenta. Y en ese momento me puse, digamos, a la defensiva con esta persona porque esta persona, pues yo dije, este tipo es un envidioso, ¿no? Porque él no canta tan bien como yo. Y en ese momento realmente pensé que él estaba equivocado. Con el mismo dispositivo, con el mismo grabador, tomé un cassette de los que usaba para escuchar música y decidí grabarme, grabar mi propia voz, sin música de fondo, sino, pum, salga y cante. Y la sorpresa fue, pues, terrible porque efectivamente el tipo tenía razón, yo cantaba muy mal. Ahora, haberme dado cuenta de eso, me sirvió para estudiar o para ser más curioso con respecto a cómo cantar mejor, ¿cierto? Es decir, muchas personas nacen, sí, con el don y realmente lo hacen muy bien y pues no estudiaron o no tuvieron una formación y lo hacen súper bien. Otras como yo, pues realmente arrancamos mal de base. Pero digamos que en el caso de las personas que nos gusta mucho, creo que lo que más importa es realmente quererlo hacer y saber qué se puede lograr hacer. En este caso, yo empecé a explorar y a estudiar, a estudiar, a estudiar y hoy, por hoy, sigo estudiando y sigo aprendiendo cosas. Y ahora siento que es el momento de compartir con ustedes algunas de las cosas que han sido fundamentales y que han sido decisivas para pasar de ser un absoluto desastre a poder hacer algo bueno dentro de una estética musical. Canta Paso a Paso es una guía que te ayudará a cantar mejor sin importar tu nivel de conocimientos o habilidades. Está diseñada para ir gradualmente conociendo y practicando los elementos necesarios para mejorar tu forma de cantar.